D.Y. 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 Tiene que conquistar Y sensual Y natural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ver como oye que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi robo y tu swing Conviértete en mi rusa, póntame en media putin Ni cuela como Free, ni Romeo o el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que serán mías Cuando tiro no fallan mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Y sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Baby, yo soy yo Y sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Vina Tell them the hitmakers in the building Duh 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 And then he's got Golden combination Duh 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 Señor Duh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!